Jacobo Sánchez, el Sol de Égico ante la vacante en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Comenzó las comparecencias de los aspirantes a ministro, quienes fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en una terna enviada a este órgano legislativo el pasado 6 de diciembre. En la sala de protocolo de la Mesa Directiva del Senado, los senadores que integran dicha comisión arrancarán con la intervención de Juan Luis González Alcántara Carranca. Punto. Posteriormente, los senadores escucharán a Celia Amaya García y Loretta Ortiz con lo que decidirán si los aspirantes a ministro cumplen con los requisitos de idoneidad para ocupar el cargo en el máximo tribunal del país. ¡Gracias!